Música Y empezamos el tradicional desfile aquí en San José de Gracia aquí en el Cristo Rojo con este tradicional desfile con motivo de la Feria del Maíz aquí tenemos como primer contingente a la escolta de seguridad pública tenemos a las reinas tenemos a la cooperativa del ayuntamiento educación civil me parece educación civil y 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 ¡Vamos! originalidad y hasta humo están echando, miren que bárbaro oiga va echando topias ya de veras va echando topias ya de veras eso es todo gracias ay que rico chile que bárbaro se pudieron con este carro alegórico de verdad que bonito excelente gracias gracias aquí están los sagradistas bien puestos que bárbaro felicidades por su carro está bien padre nunca había visto un carro como este original y tan práctico van echando topias ya de veras que bárbaro miren estos son los sagradistas aquí producto del maíz la fella del maíz miren ahí está la tortilla que bárbaro bendito sea Dios ahí están amigos para que vean que esta es pura originalidad aquí de San José de Gracia para todos los que nos ven vénganse si no pudieron chasis esta vez vénganse para el próximo año aquí los esperamos con los brazos abiertos caramba esto está magnífico ahí seguimos que buena sorpresa tenemos aquí a Nery FC la escuela de fútbol más importante de aquí del estado que buena escuelta de la primaria me imagino eso es todo gracias gracias maestra muchas felicidades a los maestros de aquí de San José de Gracia que hace posible que este desfile luzca más con sus contingentes escolares de estos hermosos niños aquí que van aquí desfilando vamos aquí está la otra escuela primaria la aquí de Cerdán la escuela de la primaria la escuela de los maestros ya ya y ya vean que bonito es ir a esta escuelta de la primaria Son hermosísimos. Aquí estamos en San José de Gracia, aquí en este magnífico desfile, es una actividad más de la Feria del Maíz, esta feria que se viene realizando a través de la semana, con diferentes actividades socioculturales. Parece que hoy es el mero día, porque hoy es el día de, creo que viene siendo la captura y el cierre de estos grandes festejos aquí en San José de Gracia. Y con este desfile, con otras actividades que van a ver, actividades deportivas, charreadas, creo monta de toros, y todo eso, pues hoy en este día se realiza. Y rápido. Así es que ahí seguir. Y aquí, qué bonita escolta, bien uniformaditos. Esto es lo que sea falta. Este es el ánimo. Échale, échale muchachos, échale. ¡Gracias! 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 Aquí en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez de aquí perteneciente a aquí al municipio de San José de Gracia. Aquí en la escuela primaria de Paredes de la comunidad de San José de Gracia, con su escolta y su bala de guerra. Aquí en la escuela primaria de Paredes de la comunidad de San José de Gracia, con su bala de guerra, 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 con su bala de guerra. ¡Qué bárbaro! ¡Muchas felicidades! ¡Excelente! 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 Aquí seguimos en este desfile, no nos vamos hasta que no termine. En estos momentos viene aquí el orgullo de San José de Gracia, esta escuela, esta institución que ha sido de renombre nacional, estatal, regional, lo que viene siendo la secundaria técnica número 6 aquí de San José de Gracia. Estas escuelas que sí de veras que son un orgullo en todo el país. Y presente en la escuela secundaria técnica número 6, vean las barriguitas, aquí va su persona. Y presente aquí viene lo más llamativo, lo que vienen siendo los charros, los charros aquí de San José de Gracia, esta asociación de charros. Que vean ustedes haciendo sus actividades, su desempeño aquí en el manejo de la riata. Vean, ahí que huele. Ahí están los charros. Bien, ahí están los tacos, ahí están. Véanlo, véanlo, señor. Eso, eso. Eso, eso. Aquí vienen ya, chicos. Estos charros. Ya lo han dicho para tres de pabellona, ya tenemos muchísimos bombas para prestar. Basta aquí, dos caballos. Y ya por último se cierra el desfile aquí con seguridad pública. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos viéndonos, ¿sale? Ahora le puedes un abrazo para todos. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos los que nos están viendo aquí desde San José de Gracia en la Feria del Maíz. Aquí en San José de Gracia, en el Espíritu Roto. En la Feria de, en su tradicional Feria de El Maíz. Edición 2019. Hoy es domingo 6 de enero. Pues aquí estamos presentes, ¿verdad? Para ver estos festejos, estos bonitos desfiles que se llevan a cabo aquí en este municipio. Miren, parece que aquí es el punto de llegada del desfile. Ya vimos la salida. Pues aquí viene la llegada ya de los contingentes que salieron a desfilar. Ya le dieron una vuelta a todo el pueblo de San José de Gracia. Pero eso es lo más bonito de que, de que estamos aquí en, esperando a la gente, que no está maravillosa. Gente, aquí está presente, esperando a que pase otra vez a recibir el desfile. Que ya vienen de regreso. Miren, aquí vienen para acá, si vienen toda la gente, que están por allá. Allá por la casta, por la cortina, creo se fueron a desfilar y ya dieron vuelta a todo el pueblo. Ya estamos aquí de regreso. Ahí ven ya. Aquí, en preciosidad de panoramas, nos ofrece aquí, en la llegada de San José de Gracia. En la llegada de aquí, en la llegada del desfile. Esta es la meta. Aquí nos llegan todos. Y vean toda la gente que hay. Toda esta gente que ya está aquí informada. Todo se va apuntando. Para darle la recepción. Aquí, al desfile que ya vienen por acá. Es buena friega, no crean. Es buena friega, porque aquí hay unas subidas y unas bajadas medias. Medias. Pesadas. Vean aquí tenemos hasta unos ricos jamalitos aquí, deliciosos, para que se vengan a encontrar. Vean qué sabrosura aquí, solamente aquí se vengan a San José de Gracia. Vean, jamalitos riquisísimos. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, no, esta ricura, aquí no la perdemos. Hay que venir a almorzar unos tamalitos acá. Dicen que estos unos tamalitos pueden riquisísimos. Aquí está. Aquí viene la patrulla, aquí viene abriendo desfile de la por seguridad. Aquí a los... ¡Échale, échale! Así mero, caramba. Hasta lo vas a sentir a uno más mexicano con ese patrioquismo. Que estas bellezas, qué bárbaras, qué hermosuras. Y no se rajan, ¿eh? Ya dieron la vuelta hasta la cortina y vienen bien cansados, pero no les rajan. San José de Gracia, listo roto, aquí está, con el personal del ayuntamiento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! En todo el desfile aquí con fricolitos. Ah, no, ahorita yo voy a querer un taquito. Así es que ahorita, nomás es que me acabo de este trabajo y lo llevo y vengo para acá. Hoy también nos acompaña en este desfile el Patronato para el Desarrollo Turístico de San José de Gracia, quienes también agradecemos su presencia. Ya con eso está la fina, aquí ya, por si vuelvo a salir menos de hambre.